Buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la Feria de la Persona Artesana. Una vez más, una edición más en la que celebramos a los hombres y mujeres que engrandecen este cantón con su labor en la artesanía y con su labor en muchas otras áreas que nos permiten hacer de nuestro cantón un cantón ejemplar, un cantón ícono a nivel país. De nuevo la bienvenida para todos y todas, para las personas que se encuentran en los stands y van a tener, promocionando todos sus productos, van a tener también una muestra de toda esa labor y para iniciar quisiera pedirles ponerse de pie para cantar el himno nacional. Un, dos, tres. 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 Herramienta de la alma social. San yo padre, un brote, un solero, dulce abrigo y sustento nos da. Ajo el íntimo azul de tu cielo, vivan siempre el trabajo y la paz. Nos mantenemos en pie para entonar las notas del himno Asachi. Es tierra bendecida, es mi tierra amada, gloria de montañas que guardan la esperanza. Es tierra sachiseña, es tierra del color flor, que con pincel y gubia labran el corazón. Es el cantón querido, y es la gente buena, marchado por el sol, la luna y las estrellas. En mi Asachi orgullo, orgullo nacional, de su diestra el pintor, la carreta la mejor. Es tierra sachiseña, es tierra artesana, Asachi pintoresco que alegra la mirada. En su bosque aguarda, historia de amor, canto de las aves, pétalos en flor. Fueron sus fundadores, pueblo agricultor, que entre cafetales sembraron ilusión. Y hoy les bendecimos, llevando con honor, es andarte querido, Asachi en mi corazón. Es tierra sachiseña, es tierra artesana, libres caminando, es tierra de folclor. Rompe las cadenas de discriminación, es tierra sachiseña, que viva mi canto. Muchísimas gracias, podemos tomar asiento. Quisiera pedirles ahora recibir con un fuerte aplauso nuestro primer acto cultural, y es un baile a cargo de una agrupación infantil, a quienes recibimos con un fuerte aplauso y les damos la bienvenida a la semana. Cuando yo los voy a decir, me 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 voy a dar un beso retintado en el cachete. No la había visto. Yo no lo vi. Hasta ahora. Chiquillas que vengan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.